Música Es divertida, no soy como el divergente Yo agarré a Jesús, calenté Y le tatué la espalda una cruz invertida Esto suena demasiado natural Yo no manejo el volante, eso debería darle permiso A algo muy artificial Mi versión es alternativa Este estilo muy activo, tipo negativo Que se pone Después de rap está en todo, o sea Comenzando del lado de la expresión Simplemente sentarse a escribir un tema Y ser algo distinto Pero que está al alcance de cada uno Creo que aparte, como digo Como dijo él, está tan masificado Que lo puedes ver en todo Y llama tanto a la gente Porque uno lo ve tan cerca, tan al alcance No digo que sea fácil Sino que se pueda adaptar a una persona Y simplemente por ahí Con el mensaje o lo que uno puede expresar Rapeando O por ahí simplemente que no dice nada Pero es tan, no sé Es tan llamativo para el oído de la gente Que se puede sumar de una persona Sin límite edad Yo hago rap en salta Desde que soy un joven Así fue como en la calle Con mi propio cristal Me gané mi nombre Hoy en día puedo decir Que ya no soy un joven de salta Sino soy un rapero de salta Que se convirtió en hombre Así como cada cosa que representa Yo puedo decir que salta En rap es el mejor nombre Una de las grandes cosas que tiene el rap Es eso No tiene un límite No es como diría No sé Soy un artista Que se o que canta baladas románticas No Cantar rap y puede ser Una canción de maleanteo Haciéndote el gángster Otra canción de amor Escrita hacia tu pareja Una dedicatoria A un familiar que se fue Una crítica social O un verso poético Con metáforas sobre la realidad Son versos libres Según cada uno Por ejemplo Mi estilo particular Es ser más poeta Ser más metafórico A la hora de decir las cosas Ahí creo que tiene un estilo Más gángster Como si fueran más Más bandidos Así Como estar en los orígenes El rap Incluso la palabra freestyle Es lo que nosotros hacemos Generalmente Es estilo libre Justamente ese Soltar lo que cada uno tiene Lo que cada uno siente Lo que cada uno quiere El pensamiento retroal Es difícil Es sacarte lo más Más acá en Salta En una poesía tan consoladora Pero llegar al punto De nombrar una disciplina artística Que se lo llevó a comparar En algún momento Con los payadores Y eso lo puedes ver En cualquier lado En cualquier movida Porque el principio es el mismo Es la improvisación Ellos lo hacían con una guitarra Nosotros lo hacemos con un bizbox Hagamos ocho Porque estoy aburrido De cuatro a largo Yo estoy como al ario Migo al aria Con el arco Que siempre lo marco Yo soy Messi Y me sigue el balón Está en la línea del arco Ey, solamente va muy sola Como calle Un detalle En la esquina Como mil En una prola Ahora empieza Cuando quieras una rola Exploto entre el mundo Y también vida Haga caca Toda esa El rap es expresión Que es contención Hay muchos pibes Que salieron adelante Gracias al rap Se ve que el rap es arte Que es una disciplina artística Como te lo decía hace rato Se puede entrenar Se puede practicar Se puede mejorar Dejó de ser Un par de pibitos Que estaban rapeando En la esquina Para pasar a ser Una disciplina artística Con títulos oficiales Como te decía De campeón nacional Campeones regionales Campeones provinciales Entonces Se marcó un antes y un después Antes los pibes Se iban a jugar a la pelota A la plaza Y ahora salen a rapear Es así En todos los barrios Y eso pasa en cualquier parte No solamente acá en Salta En toda la Argentina Y creería que en todo el mundo Estamos a punto De conquistar todo el planeta Y así Una vez que lo hagamos Vamos a ver Como el círculo se completa En la calle Uno puede encontrar todo O sea Todo tipo de gente Uno No está en un ámbito Donde conoce Mi ámbito Siempre fue el barrio Y bueno Era la cultura Desde ahí De una villa Normal Como una villa Normal Medio baja de Salta Y cuando llegué Bueno Me crucé con varios tipos De cultura Me crucé con un chico Que básicamente Hacía esto Le gustaba la movida En ese tiempo Éramos poquitos Éramos 20 Y me presentó A su amigo A su primo Realmente Que bailaba Que pintaba Paredes Hacía esos ruiditos Con la boca Que en ese tiempo Yo tampoco sabía Cómo se llamaban Era así Que es el beatbox Improvisaba Y me trajo hasta acá Hasta en la plaza 9 de julio Allá en la glorieta Que bueno Conocí más gente Que era de ese ámbito De esa cultura Y no sé Me llamó la atención Tan rápido Que no sé En cuestión de días Ya era parte de eso Yo cuando rapeo Hermano Nunca me escondo Lo hace en la plaza Y lo representaba Como bordó el poncho Así como hice tantas cosas Puedo hacerlo mejor Y puedo decir Que rap en falta Está en crecimiento Yo voy a crecer Por mi Dios La preparación La preparación Sobre todo Mental Emocional Por decirlo de una manera Y la otra Es según La técnica O sea Tratar de ser más prolijo En los rapeos Corregir algunos detalles Yo soy un obsesivo Veo un millón de veces Mis batallas pasadas Y trato de decir En esto Creería que podría haber hecho mejor Podría haber tenido Mejor pisada escénica En esto Podría haber sido más prolijo En este rapeo Podría haber hecho Esta técnica De esta mejor manera Entonces trato de ir corrigiendo Todos los detalles Para que a futuro Pueda ser más prolijo Y más profesional A la hora de hacer las cosas Salta es el mejor nombre Y nosotros los que lo representan Demostrando que esto sí es arte Jóvenes Quieren ser raperos en Salta Solo hace falta un paso Y es animarse Y así Pondremos la bandera Del rap salteño Lo más alto En todo el país Demostrando que a través De rap y rap Frase por frase Se puede ser feliz Antes de ser raperos Soy persona Y los códigos Terminan Comienzan y terminan ahí En la persona Manteniendo el respeto Obviamente Creo que Lo que siempre Trato de fomentar el rap Es el respeto Una vez que te metes En la movida del rap Te empiezas a consumir Y si te gusta de verdad Si amás de verdad Lo que haces Terminás No sé Esteticando todo De alguna manera Por esto Porque es un arte Y es una pasión Manteniendo el respeto 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 Manteniendo el respeto